Hoy leemos el libro de Henry James, El alquiler del fantasma, o también se le conoce como El alquiler espectral. Henry James, como escritor, se considera una de las grandes figuras de la literatura trasatlántica. Sus obras están basadas frecuentemente en la juxtaposición de personajes del viejo mundo artístico, corruptor y seductor, y el nuevo mundo, donde la gente es a menudo sincera y abierta, si bien sus matices y variaciones son múltiples. En sus obras prefiere el drama interno y psicológico, y es un tema habitual suyo la alineación. Ahora, damos comienzo a este libro. Espero que te guste. El alquiler del fantasma. Un cuento de Henry James. Tenía yo 22 años y acababa de salir de la universidad. Podía elegir libremente mi carrera y la elegí sin ninguna vacilación. A decir verdad, más adelante renuncie a ella de un modo no menos expeditivo, pero nunca lamenté aquellos dos años juveniles de experiencias confusas y agitadas, pero también agradables y fructíferas. Me gustaba la teología, y en mis últimos años de universidad había sido un ferviente lector del doctor Channing. La suya era una teología atractiva y sustanciosa. Parecía ofrecer la rosa de la fe deliciosamente despojada de sus espinas. Y además, porque me inclino a creer que esto tuvo una cierta relación con ello, me había encariñado con la vieja facultad de teología. Yo siempre había deseado encontrarme en la parte trasera de la comedia de la vida y opinaba que allí podía representar mi papel con ciertas posibilidades de éxito, al menos a mi entender, en esa sede apartada y tranquila de benigna caucística, con su respetable avenida a un lado y su perspectiva de verdes campos y de bosques al otro. Cambriz Para los amantes de los bosques y de las praderas, se ha estropeado desde aquellos tiempos, y su recinto ha perdido mucho de su paz mitad bucolica mitad estudiosa. Entonces era una sala de estudios en medio de los bosques. Una mezcla encantadora. Lo que es hoy en día no tiene nada que ver con mi historia. Y no tengo la menor duda de que aún hay jóvenes estudiantes obsesionados por cuestiones doctrinales que, mientras pasean cerca de allí, en los atardeceres de verano, se prometen que más adelante disfrutarán de sus exquisitos ocios. Por lo que a mí respecta, no quedé decepcionado. Me instalé en una espaciosa habitación cuadrada y baja de techo en la que las ventanas se incrustaban en las paredes formando bancos. Colgué en las paredes grabados de Overbeek y Eri Schaeffer. Ortené los libros según un elaborado sistema de clasificación en los huecos que había a ambos lados del alto manto de la chimenea. Y me puse a leer a Plotino y a San Agustín. Entre mis compañeros había dos o tres hombres de mérito y trato agradable con los que, de vez en cuando, bebía una copa junto al fuego. Y entre arriesgadas lecturas, profundas discusiones, libaciones siempre de poca importancia y largos paseos por el campo, mi iniciación en el misterio clerical progresó de un modo no poco grato. Trabé especial amistad con uno de mis compañeros y pasamos mucho tiempo juntos. Por desgracia, tenía un mal crónico en una rodilla que le obligaba a hacer una vida muy sedentaria. Y como yo era un andarín inveterado, esto creaba cierta diferencia en nuestras costumbres. Yo solía emprender mi caminata cotidiana sin más compañero que mi bastón en la mano o el libro en el bolsillo. Pero siempre me había bastado estirar las piernas y respirar el aire libre y puro. Tal vez debiera añadir que usar unos ojos muy penetrantes era para mí un goce comparable al de cualquier compañía. Mis ojos y yo éramos muy buenos amigos. Eran observadores infatigables de todas las incidentes del camino y mientras ellos se divirtieran yo me daba por contento. Lo cierto es que, gracias a sus costumbres inquisitivas, tuve conocimiento de esta notable historia. Gran parte de los terrenos que rodean a la vieja ciudad universitaria son hoy bonitos, pero lo eran mucho más hace treinta años. Las numerosas viviendas de cartón-piedra que ahora adornan el paisaje en dirección a Walton Hills, bajas y azules, aún no habían brotado. No había preciosas casitas que dejaran en mal lugar a los prados de poca hierba y a los jardines descuidados. Y, yuxtaposición por la que, en años posteriores, ninguno de los elementos en contraste ha salido ganando. Ciertas veredas de hoy, por lo que recuerdo, eran más hondas y auténticamente campestres, y las casas solitarias en lo alto de largas pendientes de que hierbosas bajo el olmo habitual que curvaba su follaje a medio aire, como las espigas exteriores de una cabilla de trigo, aparecían con sus cubiertas caídas, sin influencia alguna de los tejados franceses, viejas campesinas arrugadas por el tiempo. Podríamos llamarlas. Luciendo tranquilamente la cofia nativa, lejos de soñar con sombreros levantados ni con exponer indecentemente sus frentes venerables. Aquel invierno fue lo que se llama abierto. Hizo mucho frío. Pero hubo poca nieve. Las carreteras estaban firmes y transitables. Pocas veces me vi obligado, a causa del tiempo, a privarme de mi ejercicio. Una tarde gris de diciembre la emprendí en dirección a la ciudad vecina de Midford. Y cuando volví a un paso regular, al ver el tono pálido y frío, color rosa y ámbar desleído y transparente, del firmamento invernal en el ocaso, recordé la sonrisa escéptica en los labios de una mujer hermosa. Llegué, cuando oscurecía, a un camino estrecho por el cual no había pasado nunca y que ofrecía, a mi parecer, un atajo para llegar a mi alojamiento. Me encontraba a unas tres millas de éste y desee reducir el recorrido a dos millas. Anduve unos diez minutos y me di cuenta de que el camino ofrecía un aspecto insólito en aquel paraje. Las huellas se veían viejas. La quietud parecía peculiarmente sensible. Pero junto al camino había una casa. De manera que, hasta cierto punto, aquello había sido lugar de tránsito. En un lado había un terraplén natural, elevado, en lo alto del cual se veía un pomar, cuyas ramas entrecustadas hacían una inmensa tracería negra y tosca, a través de la cual se veía el poniente fríamente rosado. No tardé en llegar a la casa y enseguida me interesé en ella. Me detuve y la observé con atención, sin saber por qué, con una vaga mezcla de curiosidad y de timidez. Era una casa como la mayoría de las del lugar, pero era, decididamente, una muestra hermosa de ellas. Se levantaba sobre un montículo hermoso y en un lado tenía el alto olmo y en el otro la vieja tapadera negra del pozo. Era una construcción de vastas proporciones y su madera daba la impresión de solidez y de resistencia. Llevaba muchos años allí, pues la madera de la entrada y, debajo, el alero, en gran parte bien tallada, me remitió por lo menos al siglo XVIII. Todo esto fue pintado alguna vez de blanco, pero la ancha espalda del tiempo, recostada cien años contra la madera, había dejado al descubierto el veteado. Frente a la casa había unos manzanos, más nudosos y fantásticos que otros en general, que se veían en la oscuridad creciente, ajados y exhaustos. Las persianas de todas las ventanas estaban mohosas, firmemente cerradas. Nada daba indicios de vida. Allí, la casa parecía inexpresiva, fría y desocupada, pero cuando me aproximé me pareció notar algo familiar, una elocuente audible. He pensado siempre en la impresión que me causó a primera vista aquella vivienda colonial gris, como una prueba de que la inducción puede, algunas veces, ser semejante a la adivinación, porque después de todo, no había nada aparente que justificara la seria inducción que yo había hecho. Retrocedí y crucé el camino. El último destello rojo del crepúsculo se desprendió, pronto a desvanecerse, y se posó un momento en la fachada de la vieja casa. Todo con regularidad perfecta. La serie de pequeños plafones de la ventana en forma de abanico que había sobre la puerta y chispeó fantásticamente, se desvaneció y dejó la fachada intensamente oscura. En aquel momento me dije, con acento de profunda convicción, en esta casa hay algún fantasma. No sé cómo lo creí inmediatamente y la idea, mientras yo no estuviera dentro, me causaba cierta satisfacción. Le sugería el aspecto de la casa. Si me lo hubieran preguntado media hora antes, habría contestado como correspondía a un joven que, de manera explícita, cultivaba un criterio burrón de lo sobrenatural, que no hay casas encantadas, casas con fantasmas. Pero la que veía ante mí daba un sentido vivo a palabras vacías. Había sido espiritualmente esterilizada. Cuanto más la miraba, más intenso parecía el secreto que escondía. Le di la vuelta y traté de mirar aquí y allá, a través de alguna rendija entre las persianas. Y tuve la satisfacción poeril de empuñar el pomo de la puerta y de tratar de hacerlo girar. Si la puerta hubiera cedido, ¿habría entrado? ¿Habría penetrado en la quietud oscura del interior? Afortunadamente, mi audacia no fue puesta a prueba. La puerta era admirablemente sólida y no pude ni siquiera sacudirla. Al fin, me alejé de la casa, echando de vez en cuando una mirada atrás. Continué mi camino y después de andar más estrecho de lo deseado, llegué a la carretera. A cierta distancia del punto en el cual entraba el largo camino que he mencionado, había una casa, pequeña y de aspecto confortable, que podía señalarse como modelo de casa no encantada, en manera alguna de casa con fantasmas, que no tenía secretos siniestros y que gozaba de prosperidad creciente. Pintada de blanco, se la distinguía en la oscuridad y se veía el pórtico y su parra, cubiertos con paja para el invierno. Frente de la puerta había un viejo coche de un caballo, ocupado por dos visitantes que se iban. El vehículo se puso en marcha y a través de las ventanas de la casa sin cortinas, vi una sala iluminada por una lámpara y en ella una mesa con el servicio de té, preparado como ajasajo los visitantes que acababan de salir. La dueña de la casa había salido hasta la puerta con sus amigos. Continuó allí unos momentos después de desaparecer, crujiendo el coche, en parte para ver cómo se alejaban y en parte para echarme una mirada de curiosidad cuando yo pasaba en la semi-oscuridad. Era una mujer joven y hermosa, de mirada penetrante. Me arriesgué a detenerme para hablar con ella. ¿Podría usted decirme de quién es esa casa a una milla de aquí poco más o menos? La única. Me miró un momento y me pareció que se ruborizaba. Nuestra gente no va nunca por ese camino, dijo brevemente. Pero es un atajo para ir a Midford, contesté. Echó la cabeza atrás. Podría resultar un rodeo, en todo caso no lo usamos. Esto era interesante. Una próspera ama de casa americana había de tener sus buenas razones para burlarse del ahorro del tiempo. Pero usted por lo menos conoce la casa? Pregunté. Bueno, la he visto. ¿De quién es? La mujer se rió y desvió la mirada como si comprendiera que para un forestero sus palabras podrían ser una superstición campesina. Yo diría que es de quienes entran en ella. Pero es que hay alguien en la casa. La veo completamente cerrada. No importa, nunca salen y nadie entra. Dicho esto, la mujer se volvió. Pero yo puse mi mano sobre su brazo respetuosamente. ¿Quiere usted decir que la casa tiene fantasmas? Se apartó. ¿Colorada? Se llevó un dedo a los labios y se metió corriendo en la casa en cuyas ventanas un momento después cerraba las cortinas. Durante unos días pensé mucho en la pequeña aventura. Pero me dio cierta satisfacción mantenerla en secreto. Si había fantasmas en la casa era inútil revelar mis pensamientos y resultaba mejor apurar la copa del terror sin ayuda de nadie. Resolví naturalmente pasar otra vez por aquel camino y una semana más tarde era el último día del año. Volví sobre mis pasos. Me aproximé a la casa andando en dirección opuesta y me encontré en ella aproximadamente a la misma hora que la otra vez. Oscurecía. El cielo estaba gris. El viento aullaba sobre la tierra dura y pelada y formaba lentos remolinos con las hojas enegrecidas por el frío. Allí estaba la melancólica mansión atrayendo a su alrededor al parecer el crepúsculo invernal para enmascararse en él inescrutablemente. Apenas sabía qué propósito me llevaba allí pero sentía bajamente que si esta vez cedía el pomo y se abría la puerta tomaría el corazón en mis manos y cerraría la puerta tras mí. ¿Quiénes eran los misteriosos habitantes a los que la mujer había aludido? ¿Qué era lo que había visto u oído? ¿Qué era lo que contaba? La puerta se mostró tan tenaz como la vez anterior y no conseguí manoseando la cerradura ni que se abriera una ventana ni que apareciera tras los vidrios una cara extraña y pálida. Me aventuré hasta a levantar el llamador y dar media docena de golpes pero estos no produjeron más que un sonido muerto y sin ningún eco la familiaridad provoca el desprecio no sé lo que habría hecho después si a distancia en la carretera no hubiese visto una figura solitaria que avanzaba hacia la casa no tenía no tenía la impresión de que nadie me viera junto a aquella casa de triste fama y me escondía en la densa sombra de un pinar próximo desde donde podía observar sin ver el que venía era un hombre pequeño y viejo lo más extraño del cual era la capa voluminosa de corte militar llevaba un bastón y avanzaba de una manera lenta penosa cojeando pero en una actitud muy resuelta dejó la carretera siguió su marcha por el camino señalado por las huellas y se detuvo a pocos metros de la casa la observó con mirada fija y escrutadora como si contara las ventanas o examinara ciertas señales familiares se quitó el sombrero y se inclinó de una manera lenta y solemne como si rindiera un homenaje mientras se mantuvo descubierto pude echarle una buena ojeada era como he dicho un hombre pequeño y habría sido difícil decidir si pertenecía a este mundo o al otro su cabeza me recordaba vagamente los retratos del presidente Andrew Jackson tenía el pelo gris erizado como un cepillo una cara delgada y pálida con espesas cejas que se conservaban negras su cara como la capa parecía ser la de un viejo soldado el hombre tenía el aire de ser un militar retirado de rango modesto pero me impresionó porque excedía el raro privilegio de tal personaje a ser raro y excéntrico cuando terminó su saludo se adelantó hacia la puerta buscó en los pliegues de su capa que caía por delante más que por detrás y sacó la llave que metió lenta y cuidadosamente en la cerradura al parecer le dio una vuelta pero la puerta no se abrió inmediatamente antes el hombre inclinó su cabeza apoyó la oreja contra la puerta como si escuchara y luego miró hacia un extremo y otro de la carretera satisfecho y tranquilizado empujó con su viejo hombro la puerta que se dio y se abrió en la oscuridad el hombre se detuvo de nuevo en el umbral y otra vez se quitó el sombrero y se inclinó en una profunda reverencia luego entró y cerró la puerta tras sí cuidadosamente ¿quién era y qué le llevaba a aquella casa? parecía un personaje de los cuentos de Hoffman ¿era una visión o una realidad? ¿un habitante de la casa un familiar un amigo visitante? ¿qué sentido tenían en todo caso aquellos místicos saludos y qué se propondría hacer en la oscuridad? salí de mi estrundrijo y examiné varias de las ventanas en cada una de ellas a intervalos se hizo visible un rayo de luz en la rendija entre los postigos evidentemente el hombre estaba iluminando el interior de la casa ¿iba a dar una fiesta? ¿se trataba de una juerga de fantasmas? mi curiosidad aumentaba pero me sentía desconcertado para satisfacerla por un momento estuve tentado de llamar furiosamente a la puerta pero descarté la idea por poco delicada y calcule romper el hechizo si hechizo había di la vuelta a la casa y traté sin violencia de abrir una de las ventanas inferiores se resistió pero fui más afortunado un momento después con otra corría un riesgo ciertamente en lo que hacía el riesgo de que me vieran desde el interior peor el del ver yo algo de lo cual me arrepintiera pero como digo me dominaba la curiosidad y el riesgo me resultaba agradable a través de la rendija entre los postigos miré el interior una habitación iluminada por dos velas puestas en viejos candeleros de latón colocados encima de una chimenea al parecer era una especie de salón en el cual se habían conservado los viejos muebles de un modo casero y anticuado consistentes en varias sillas y sofás algunas mesitas de caoba y labores de niña enmarcadas y colgadas de las paredes pero aunque el salón estaba amueblado no daba la impresión de corresponder a una casa habitada las mesas y las sillas estaban en posiciones rígidas y no se veían objetos familiares no veía toda la pieza y podía solo adivinar la existencia a mi derecha de una gran puerta plegable al parecer estaba abierta y por ella pasaba la luz de la pieza vecina esperé un rato pero el salón permanecía vacío al fin me di cuenta de que en la pared opuesta a la puerta plegable se proyectaba una gran sombra evidentemente de una figura en la pieza vecina era alta y grotesca y parecía la de una persona sentada inmóvil de perfil me pareció reconocer el pelo erizado y la nariz curvada del hombre que había visto había un extraño acartonamiento en su postura parecía estar sentado y mirando fijamente a algo observé largo rato aquella sombra y ni un momento vi que se moviera pero al fin cuando mi paciencia se agotaba se movió lentamente llegó al techo y se hizo borrosa no sé lo que había visto después pero siguiendo un impulso irresistible cerré la ventana por delicadeza por pusilanimidad apenas sabría decirlo no obstante di unos pasos cerca de la casa esperando ver reaparecer a mi amigo no quedé decepcionado porque al fin surgió con el mismo aspecto de cuando llegó y se despidió de la misma manera ceremoniosa la luz observé había desaparecido de las rendijas de cada ventana se puso cara a la puerta se quitó el sombrero e hizo una reverencia cuando se volvió sentí la necesidad de decirle mil cosas pero le dejé marchar en paz esto puedo decirlo fue pura delicadeza y se me podrá observar quizá que era tardía me pareció que el hombre tenía derecho a estar resentido por mi curiosidad aunque mi derecho a sentirla y observar si se trataba de fantasmas me parecían igualmente positivos continué mirándole mientras se iba cojeando bajaba el terraplén y se iba por la senda solitaria entonces me retiré pensativamente en dirección opuesta tuve la sensación de seguir la distancia para ver qué era de él pero también esto me pareció indelicado y además confieso que sentí la tentación de coquetear un poco por así decirlo con mi descubrimiento separando los pétalos de la flor uno a uno continué oliendo la flor de vez en cuando porque la rareza de su perfume me fascinaba pasé de nuevo por el atajo pero nunca encontré al hombre de la capa ni a ningún otro caminante al parecer los observadores se mantenían a distancia y yo tenía buen cuidado de no chismorrear un solo curioso me dije puede llegar a saber algo pero dos estorbarían uno a otro al mismo tiempo naturalmente habría agradecido cualquier información casual que llegara a mi conocimiento aunque no veía de dónde podría venirme confiaba encontrar al viejo de la capa en algún lugar pero como sea que pasaban los días y que lo viera empecé a perder mis esperanzas no obstante yo me decía que probablemente vivía en algún lugar de los alrededores sobre todo porque había hecho su visita a pie si hubiera venido de algún lugar distante habría llegado en un vehículo quizá tan venerablemente grotesco como él un día di un paseo hasta el cementerio de Mondau Bung una institución nueva en aquel tiempo con mucho encanto silvestre que actualmente se ha perdido contenía más arces y abedules que sauces y cipreses y los difuntos disponían de muy poco espacio no era una ciudad de muertos pero sí casi un pueblo y un paseante pensativo podía caminar por el lugar sin que nada le recordara importunamente el grotesco aspecto de nuestras pretensiones de hacer consideraciones postumas había ido a gozar el primer anticipo de la primavera uno de aquellos suaves días de finales de invierno cuando parece que la tierra adormecida hace el primer respiro al despertar de un prolongado sueño el sol estaba cubierto por la niebla y no obstante calentaba el ambiente y el hielo empezaba a derretirse en los lugares más escondidos había andado durante media hora por los senderos tortuosos del cementerio cuando de pronto percibí una figura familiar sentada a un banco contra un seto encarado hacia el sur digo que la figura era familiar porque la había visto a menudo en mis recuerdos o en mi fantasía en realidad la había visto solo una vez estaba de espaldas a mí pero llevaba puesta una voluminosa capa que era inconfundible allí por fin encontraba mi compañero de visita a la casa encantada y allí tenía mi oportunidad de hablar con él si quería hacerlo describí medio círculo y me aproximé a él de frente me vio acercarme por la avenida y no se movió continuó quieto con las manos sobre el puño del bastón observándome bajo sus espejas cejas negras a distancia aquellas cejas parecían formidables eran lo único que yo veía de su cara pero ya más cerca me tranquilice sencillamente porque me di cuenta enseguida de que nadie podía en realidad ser tan fantásticamente fiero como parecía aquel pobre viejo caballero su cara parecía una especie de caricatura de truculencia marcial me detuve ante él y le pedí permiso respetuosamente para sentarme y descansar a su banco accedió con un gesto silencioso con mucha dignidad y me senté junto a él en una conmisión que me permitiera observarle disimuladamente me parecía una rareza lo mismo a la luz de la mañana que a la luz dudosa del crepúsculo en que lo había visto por primera vez las líneas de su cara eran tan rígidas como si hubieran sido talladas en un bloque de madera por un escultor torpe sus ojos relucían su nariz era imponente y su boca inhumana no obstante poco después cuando se volvió lentamente y me miró con fijeza me di cuenta de que a pesar de su portentosa máscara era un anciano apacible estaba seguro de que hasta le habría costado sonreír pero evidentemente sus músculos faciales eran demasiado rígidos habían tomado su forma definitiva me pregunté si estaría loco pero descarté enseguida la idea el brillo de sus ojos no era el de una demencia lo que expresaba su cara era una profunda y sencilla tristeza posiblemente tenía el corazón herido pero su cerebro estaba intacto su indumentaria se veía raída pero limpia y su vieja capa azul había conocido medio siglo de cepillos me apresuré a hacer alguna observación sobre la suavidad excepcional del día y me respondió con una voz melosa y un tono amable que sobresaltaban al oírlo salir de unos labios tan belicosos es un lugar muy agradable este agregó me gusta pasear por los cementerios respondí deliberadamente felicitándome de iniciar un tema que podría concluir algo me sentí estimulado el hombre se volvió hacia mí y me miró con sus ojos de brillo oscuro luego gravemente dijo pasear sí haga su ejercicio ahora algún día quedará rígido tendido para siempre en un cementerio muy cierto dije pero sabe usted que se dice que algunos hacen el mismo ejercicio aún después de muertos había estado mirándome fijamente y al oír estas palabras desvió la vista no me comprende dije en tono amable continuó mirando ante sí hay personas que andan aún después de muertas añadí al fin se volvió y me miró ominiosamente usted no cree esto y cómo sabe usted si lo cree o no porque es usted joven y frívolo dijo esto sin amargura casi afirmaría que bondadosamente pero en el tono de un viejo que conscientemente de su gran experiencia considera superficial la de los demás es verdad que soy joven contesté pero no creo que en general sea frívolo usted puede decir que yo no creo en fantasmas pero la mayoría de la gente estará conmigo la mayoría de la gente es tonta dijo el hombre dejé la cuestión y hablé de otras cosas el hombre parecía en guardia me miraba retadoramente y respondía con pocas palabras a mis observaciones no obstante yo tenía la impresión de que nuestra conversación le resultaba agradable y aún más que nuestro encuentro le parecía un hecho social de alguna importancia era evidente un ser solitario y sus oportunidades de echarla habrían de ser escasas había tenido sus dificultades que le habían alejado del mundo y habían hecho que se recogiera en sí mismo pero la fibra social de su alma anacrónica no estaba totalmente insensibilizada y tuve la seguridad de que estaba contento de percibir que podía responder aunque fuera débilmente al fin pasó a hacerme preguntas quiso saber si yo era un estudiante estudio teología respondí ¿teología? sí estudio para ser ministro del señor al oír esto me miró con curiosa intensidad pero después desvió otra vez de la mirada entonces hay ciertas cosas que usted debería saber dijo al fin tengo un gran deseo de saber dije ¿a qué se refiere usted? me miró de nuevo pero sin responder a mi pregunta me gusta su aspecto dijo me parece usted un joven modesto oh muy modesto exclamé olvidando mi modestia me parece que es usted juicioso continuó ya no le parezco frívolo entonces me mantengo en lo que dije sobre la gente que niega el poder de los muertos para volver es tonta el hombre dio con su bastón unos golpes sobre el suelo titubeé un momento y bruscamente exclamé usted ha visto un fantasma no pareció sorprenderse de mis palabras lo he visto sí señor respondió con dignidad para mí esto no es una cuestión de fría teoría no he tenido que husmear en viejos libros para saber lo que debo creer yo sé con mis propios ojos he visto ante mí el espíritu de una persona muerta como le veo a usted ahora y sus ojos al decir estas palabras miraban como si vieran cosas extrañas me sentí impresionado me conmovió su credulidad fue terrible pregunté soy un viejo soldado no me asusto ¿dónde pasó eso cuando lo vio? pregunté me miró recelosamente y comprendí que iba demasiado a prisa perdóneme que no entre en detalles dijo no tengo derecho a hablar ampliamente ya he hablado más de lo que debía porque no puedo soportar que se trate de estas cosas con frivolidad recuerde en el futuro que ha visto usted a un viejo honesto que le ha dicho bajo palabra de honor que ha visto un fantasma se levantó como si considerase que había hablado lo bastante reserva timidez orgullo el temor de que me riera de él posiblemente el recuerdo de ocasiones en que habría sido objeto de burla todo esto posiblemente pesaba en su ánimo pero sospeché que por otra parte la garrulidad de los años le habían soltado la lengua con el sentido de soledad y la necesidad de comprensión y también tal vez llevado por la amistad que había tenido la generosidad de demostrarme evidentemente habría sido una imprudencia presionarlo y esperaba verle otra vez para mandar mayor peso a mis palabras agregó permítame que le diga mi nombre capitán Diamond señor he servido muchos años espero tener el gusto de verle otra vez dije lo mismo le digo señor y blandiendo el bastón con un gesto simultáneamente amenazador pero en realidad amistoso se marchó pregunté a dos o tres personas seleccionadas con discreción si sabían algo del capitán Diamond y ninguna de ellas me exclaró nada al fin de pronto me di una palmada en la frente y tratándome de idiota me di cuenta de que había descuidado una fuente de información a la cual nunca había ocurrido en vano la excelente persona cuya mesa habitualmente comía y que dispensaba su hospitalidad estudiantes a tanto a la semana tenía una hermana tan buena como ella y de conversación más variada esta hermana conocida con el nombre de Miss Débora era una solterona en toda la excepción de la palabra era deforme y nunca salía de su casa pasaba el día sentada junto a la ventana entre una jaula de pájaros y una maceta con flores cosiendo pequeños artículos misteriosas cintas y chorreras me aseguraban que era una excelente costurera y que su trabajo era muy bien cotizado a pesar de su deformidad y de su retiro tenía una cara pequeña fresca y redonda y una imperturbable serenidad de espíritu era ingeniosa y muy observadora y gozaba con una buena conversación amistosa nada le gustaba tanto como que uno especialmente si se trataba de un estudiante de teología tomara una silla y se sentara a su lado junto a la ventana soleada para una charla de 20 minutos bueno señor solía decir cuál es la última monstruosidad en la crítica bíblica porque solía fingirse horrorizada por las tendencias racionalistas de la época pero tenía su pequeña filosofía inexorable y estoy convencido de que era una racionalista más aguda que ninguno de nosotros y de que si se lo hubiera propuesto habría planteado cuestiones que podían desconcertar a la mayoría de nosotros su ventana dominaba toda la villa o quizá todo el país se enteraba de todo cantando con su pequeña voz cascada sentada en su baja mecedora era la primera en enterarse de todo y la última en olvidarlo se sabía al dedillo todos los chismes de la villa y lo sabía todo de gente que no conocía personalmente que no había visto nunca cuando le preguntaba cómo sabía tantas cosas me respondía oh yo observo y una vez me dijo observe con atención y no importa dónde se encuentre usted puede encontrarse encerrado en un armario oscuras todo lo que necesitas es pesar con algo una cosa lleva a otra y todas las cosas están relacionadas enciérreme en un armario y al poco rato observaré que unas partes están más oscuras que otras después de esto denme tiempo les diré lo que el presidente de los estados unidos va a cenar una vez le lance un cumplido su observación es tan fina como una aguja y sus palabras tan seguras como sus puntadas naturalmente Miss Débora había oído hablar del capitán Diamond se había hablado mucho de él años atrás pero había sobrevivido al escándalo relacionado con su nombre ¿en qué consistía el escándalo? pregunté mató a su hija ¿la mató? ¿cómo? oh no con una pistola ni con un puñal ni con una dosis de arsénico con su lengua y que me digan que la lengua de las mujeres le echó una maldición una terrible maldición y la chica murió ¿qué había hecho la hija? había recibido la visita de un joven que la quería apasionadamente y a quien él había prohibido entrar en la casa la casa exclamé ah sí una casa de campo a dos o tres millas de aquí en un cruce de caminos en un lugar solitario ah usted sabe algo de la casa un poco contesté la he visto pero me gustaría que me contara usted algo más pero Miss Débora se mostró insólitamente poco propicia a la comunicación no me llamará usted superstichosa dijo a usted usted es la quinta esencia de la razón pura pero cada hilo tiene su defecto cada aguja su puntito de moho preferiría no hablar de esa casa no sabe usted cómo excita mi curiosidad lo siento por usted pero me pondría nerviosa qué daño puede hacerle a usted hablarme de la casa lo hizo a una amiga mía Miss Débora hizo un positivo movimiento de cabeza qué había hecho su amiga me había explicado el secreto del capitán Diamond que él le había revelado con mucho misterio había sido novia suya en otros tiempos y se le confió le recomendó que no lo repitiera nadie y le aseguró que si lo hacía le sucedería algo terrible y qué le pasó se murió bueno todos somos mortales dije yo había prometido algo su amiga no lo había tomado en serio no le había creído me repitió la historia a mí y tres días después sufría una inflamación de los pulmones un mes más tarde sentada donde me siento ahora cosía su mortaja desde entonces no he contado a nadie lo que ella me dijo es muy raro es extraño pero es también ridículo es una cosa que puede hacer estremecer pero lo mismo puede dar risa pero no se preocupe por mí no voy a hablar estoy segura de que si se lo contara me pincharía enseguida con una aguja y al cabo de una semana moriría de tétanos me retiré sin insistir más que Miss Débora me contase su secreto pero cada dos o tres días después de la comida iba a su casa y me sentaba un rato junto a su mecedora no hice ninguna otra alusión al capitán Diamond callaba cortando cintas con sus tijeras por fin un día me dijo que yo parecía estar triste que me veía pálido estoy muriendo de curiosidad dije he perdido el apetito ni siquiera he comido acuérdese de la esposa de barba roja me dijo Miss Débora lo mismo se puede morir de una estocada que de hambre contesté no dijo nada aún y yo me levanté hice un gesto melodramático y me dispuse a marcharme cuando estaba allá en la puerta me llamó y me señaló la silla que acababa de dejar nunca he tenido el corazón duro dijo siéntese y si hemos de morir moriremos juntos en pocas palabras me contó lo que sabía del secreto del capitán Diamond era un hombre de carácter iracundo y aunque amaba mucho a su hija su voluntad era la ley había escogido un esposo para ella y se lo había comunicado la madre había muerto y vivían los dos solos la casa era un aporte matrimonial de la señora Diamond tengo entendido que el capitán no tenía ni un céntimo después del casamiento se habían instalado en la casa y el capitán se dedicaba a trabajar la tierra el enamorado de la chica era un joven de Boston con patillas una noche el capitán los sorprendió juntos agarró al joven por el cuello y lanzó una maldición contra la hija el joven gritó que la chica era su esposa el capitán le preguntó a ella si era verdad y la chica contestó que no entonces el capitán más furioso repitió la maldición le dijo que se fuera de la casa y la repudió la chica se desmayó y el padre furioso se fue unas horas más tarde regresó y encontró la casa desocupada sobre la mesa había una cual le decía que había matado a su hija y que como marido se consideraba con el derecho a enterrar el cadáver se lo había llevado en un coche el capitán diamond le escribió una carta diciéndole que no creía que su hija hubiera muerto pero que en todo caso estaba muerta para él una semana más tarde a medianoche se le apareció el fantasma entonces supongo quedó convencido el fantasma reapareció varias veces y llegó a presentarse regularmente el viejo se sentía incómodo porque con el tiempo su ira se había calmado y se había transformado en pena determinó dejar la casa y trató de venderla o de alquilarla pero se había divulgado el rumor de las apariciones del fantasma que ya otras personas habían visto la casa tenía mala fama y era difícil deshacerse de ella que era con la tierra la única propiedad del hombre no tenía otro medio de subsistencia si no podía vivir en ella ni podía alquilarla estaba condenado a vivir de la cintas pero el fantasma se mostraba implacable como en su día se mostró él se resistió durante seis meses pero al fin sucumbió se puso la capa recogió sus cosas y se dispuso a marchar y mendigar su pan entonces el fantasma se ablandó y le propuso un trato déjame la casa le dijo la quiero para mí vete a vivir en otro lugar pero como no tienes medios de vida seré tu inquilino te pagaré una renta y el fantasma señaló una cantidad el capitán aceptó y cada trimestre va a cobrar la renta me reí de esta historia pero confieso que me había impresionado porque venía a confirmar lo que yo había observado no había presenciado una de las visitas trimestrales del capitán no le había visto mirando cómo su casero contaba el dinero de la renta y cuando él se retiraba de la oscuridad con una pequeña bolsa de monedas escondida en los pliegues de su capa no comuniqué a mis débora ninguna de mis reflexiones porque estaba resuelto a que mis observaciones tuvieran una continuación y me prometí el placer de recrearla con mi historia en su plena madurez no tiene el capitán Diamond ningún otro medio de vida conocido ninguno no trabaja y el fantasma le mantiene una casa en que se aparecen los muertos es una propiedad muy valiosa ¿con qué moneda paga el fantasma? en buenas monedas americanas de oro y plata con una sola peculiaridad que todas las piezas son de fecha anterior a la muerte de la chica resulta una curiosa mezcla de materia y espíritu ¿se porta de una manera decente el fantasma? ¿paga una buena renta? tengo entendido que el viejo vive dignamente y que tiene su pipa y sus tragos alquiló una pequeña casa junto al río la puerta da a la calle y hay un pequeño jardín en ella allí pasa los días al cuidado de una mujer de color hace algunos años solía pasearse bastante era una figura conocida en la villa y mucha conocía su leyenda pero pero últimamente se ha retirado en su concha y la curiosidad lo ha olvidado supongo que el hombre chochea allá pero estoy segura dijo Miss Deborah como conclusión que no sobrevivirá a sus facultades o a su capacidad de andar porque si no recuerdo mal una parte del trato era que tiene que ir personalmente a cobrar la renta no pareció que ninguno de los dos fuera a recibir castigo alguno por la indiscreción de Miss Deborah continué viéndola día tras día cantando inclinada sobre su labor ni más ni menos activa que de costumbre fui más de una vez al cementerio pero mis esperanzas quedaron defraudadas porque no encontré al capitán Diamond allí pero tenía una perspectiva de ver compensada mi decepción deduje que las visitas del viejo a la casa eran hechas en el último día de cada trimestre la primera vez que le había visto fue el 31 de diciembre y me parecía probable por consiguiente que volvería allí el 31 de marzo se aproximaba la fecha al fin llegó acudí tarde a la casa dando por supuesto que la hora de la cita era la del crepúsculo no me equivoqué hacía un rato que me paseaba por los alrededores como si yo mismo fuera un fantasma cuando el hombre apareció de la misma manera en que la ocasión anterior con la misma indumentaria de nuevo me escondí y observé cómo procedía al mismo ceremonial aparecieron las luces una tras otra en la rendija de cada ventana entre los postigos y yo abrí la ventana que había cedido a mi curiosidad tres meses antes de nuevo vi la gran sombra en la pared quieta y solemne pero no vi nada más el viejo salió por fin hizo sus fantásticos saludos ante la casa y desapareció en la oscuridad un día transcurrido más de un mes volví a encontrarlo en el cementerio de Maudhobun el aire estaba lleno de las voces de la primavera los pájaros habían regresado y cantaban sus viajes de infierno y una suave brisa de poniente murmuraba entre las plantas el viejo estaba sentado al sol todavía envuelto en su capa enorme y me reconoció en cuanto me acerqué a él hizo una inclinación de cabeza como si fuera un gran señor oriental que diera la señal para mi decapitación pero era evidente que estaba contento de verme le he buscado a usted aquí más de una vez le dije no viene usted a menudo ¿qué quiere usted de mí? preguntó gozar de su conversación me gustó tanto el día que charlamos me encuentra usted divertido interesante ¿le parezco a usted un loco? ¿loco señor? protesté soy el hombre más en sus cabales de este lugar ya sé que es lo que dicen todos los locos pero en general no puedo probarlo y yo sí puedo cayó por unos momentos le explicaré una vez sin quererlo cometí un crimen y ahora pago el castigo con mi vida entera afronto los hechos como son nunca he tratado de esquivar mi pena ya es terrible pero la he aceptado he sido un filósofo si fuera católico me habría hecho monje y habría dedicado el resto de mi vida al ayuno y a la oración pero esto no es una pena es una evasión pude haberme suicidado pude haberme vuelto loco no no hice nada de esto sencillamente afronté las consecuencias como le dije son terribles las afronto cuatro veces al año en días determinados y así lo haré mientras viva no tengo otra cosa que hacer este es mi pasatiempo porque así es como he tomado la cosa hay que ser razonable admirable exclamé pero me deja usted con mucha curiosidad y mucha simpatía especialmente con curiosidad me replicó bueno si yo pudiera exactamente si yo supiera lo que sufre usted mi compasión sería mayor muchas gracias no necesito su compasión que no me servirá de nada le diré a usted algo pero no en mi interés sino en el de usted el anciano hizo una pausa y echó una mirada a su alrededor para asegurarse de que ningún curioso le oía ¿estudia usted aún teología? me preguntó sí respondí yo quizá con una sombra de irritación es una cosa que no puede aprenderse en seis meses así lo creo sobre todo porque no tienen ustedes para estudiar más que sus libros no conoce usted el proverbio que dice un grano de experiencia vale más que una libra de preceptos yo soy un gran teólogo ah usted ha tenido la experiencia murmuré con simpatía usted ha leído sobre la inmortalidad del alma usted ha visto a Jonathan Edward y al doctor Hopkins machacando lógica sobre ello y citando autoridades a troche y moche para determinar que es verdad pero yo lo he visto con mis propios ojos y lo he tocado con estas manos el anciano levantó las manos agitándolas furiosamente esto vale mucho más pero lo he pagado caro es mejor que lo aprenda usted en los libros evidentemente es lo que hará es usted un joven buena persona no tendrá usted nunca un crimen sobre su conciencia le contesté con fatuidad juvenil que esperaba con toda seguridad tener mi parte de pasiones humanas joven buena persona y futuro doctor en teología como era ah pero usted tiene muy buen carácter como lo tengo yo ahora pero en otro tiempo fui brutal demasiado brutal debería usted saber lo que son las cosas maté a mi propia hija a su hija la dejé sin sentido y murió pudieron ahorcarme por ello pero la habría derribado con mis manos sino con mis palabras fueron mis palabras falsas irreprobables y esto hace una gran diferencia vivimos regidos por una gran ley puedo asegurarle que su alma es inmortal tengo una cita con ella cuatro veces al año y entonces recibo mi lección ¿nunca le ha perdonado? me ha perdonado como perdona los ángeles y esto es lo que no puedo sufrir no puedo soportar su mirada dulce y tranquila casi preferiría clavarme un cuchillo en el corazón oh señor 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 el capitán Diamond inclinó la cabeza sobre el puño de su bastón y apoyó la frente sobre sus manos cruzadas me sentí impresionado y conmovido y por un momento me pareció que su actitud invitaba a nuevas preguntas antes de que me aventurara a preguntar nada más se levantó lentamente y se embozó con su capa no estaba acostumbrado a hablar de sus penas y los recuerdos lo abrumaban tengo que marcharme me dijo he de caminar un largo trecho es posible que nos veamos otra vez oh estoy muy viejo contestó y es probable que tarde en volver tengo que reservarme a veces estoy un mes seguido sentado en una silla fumando mi pipa pero me gustaría verlo usted de nuevo se detuvo y me dirigió una mirada terrible y bondadosa a la vez es posible que algún día encuentre un alma joven y pura si consigo hacerme un amigo algo habré ganado como se llama usted llevaba en mi bolsillo un volumen de los pensamientos de Pascal en cuya guarda había escrito mi nombre y mi dirección se lo di a mi viejo amigo me gustaría que guardara usted este pequeño libro le dije me gusta mucho y le dirá algo acerca de mí lo tomó y le dio un par de vueltas en sus manos luego me dirigió una mirada de gratitud no soy un gran lector pero no voy a rechazar el primer regalo que me hacen desde mi desgracia y el último muchas gracias señor con el pequeño libro en sus manos echó a andar yo quedé imaginando al hombre sentado durante semanas fumando su pipa pasó tiempo sin que volviera a verle pero esperaba mi oportunidad para el último día de junio al final de otro trimestre al fin al anochecer de un agradable día de verano volví a la casa del capitán Diamond todo estaba verde a su alrededor excepto la huerta en la parte trasera pero su perpetua tristeza era tan impresionante como cuando la había visto bajo el cielo de diciembre al aproximarme vi que llegaba tarde para mi propósito que era sencillamente el de adelantarme al capitán y pedirle descaradamente que me permitiera entrar con él había llegado antes de que yo había previsto y vi ya las luces prendidas a través de las rendijas de las ventanas no quise naturalmente entrometerme en su entrevista con el fantasma y esperé a que saliera las luces se apagaron a su debido tiempo y salió el capitán Diamond aquella noche no hizo sus reverencias porque lo primero que vio salir fue a su noble amigo plantado modesta pero firmemente cerca de la puerta de la entrada se detuvo de manera brusca me miró y esta vez su terrible mirada era adecuada a la situación sabía que estaba usted aquí y he venido intencionadamente parecía contrariado y miró hacia la casa molesto me perdonará usted que me haya tomado esta libertad dije pero usted sabe que me alentó a hacerlo como sabía usted que yo estaba aquí razoné usted me contó la mitad de su historia y yo deduje la otra mitad soy un gran observador y me fijé en esta casa al pasar me pareció que encerraba un gran misterio cuando usted tuvo la confianza de decirme que veía espíritus tuve la seguridad de que sólo podía ser aquí es usted muy listo dijo el anciano y que le ha traído usted aquí precisamente esta noche me vi obligado a esquivar la pregunta oh vengo a menudo me gusta contemplar esta casa me encanta se volvió y la miró no tiene nada de particular en la parte de afuera era evidente que el exterior de la casa le era indiferente a pesar de su aspecto peculiar y esto dicho casi a la luz del crepúsculo ante la misma siniestra construcción parecía ser más real su visión de las extrañas cosas del interior he estado esperando una oportunidad para entrar en la casa pensé que podría encontrarme a usted y que me lo permitiría me complacería mucho ver lo que ve usted el capitán parecía confundido por mi osadía pero no precisamente disgustado me puso una mano sobre el brazo ¿sabe usted lo que he visto? me preguntó ¿cómo voy a saberlo si no es como dijo usted el otro día por la experiencia? por favor abra la puerta y permítame entrar los ojos brillantes del capitán Diamond se abrieron desmesuradamente bajo sus cejas oscuras y después de contener el aliento unos momentos soltó la risa y vi los rasgos de su cara contraídos una risa profundamente grotesca pero silenciosa ¿entrar con usted? gruñó suavemente no entraría otra vez hasta que llegue la hora ni por mil veces la suma que he recibido sacarlo la mano de entre los pliegues de su capa y me mostró un montón de monedas anuladas en el extremo de un viejo pañuelo de seda cumplo mi trato no menos pero tampoco más pero usted me dijo la primera vez que tuve el gusto de hablar con usted que la cosa no era tan terrible tampoco ahora digo que sea tan terrible pero es muy desagradable este adjetivo fue pronunciado con tanta energía que me hizo titubear y reflexionar mientras lo hacía me pareció que oía un ligero movimiento en uno de los postigos de una ventana encima de nosotros miré hacia arriba pero todo estaba quieto el capitán Diamond había estado pensando también de pronto se volvió hacia la casa si quiere usted entrar solo me dijo bienvenido sea usted me esperará usted aquí si no estará usted mucho ahí dentro pero la casa está completamente oscuras cuando entra usted tiene alguna luz se metió la mano en las profundidades de su capa y sacó algunas cerillas tome esto dijo encontrará usted dos candeleros con velas encima de la mesa del vestíbulo enciéndalos usted tome uno de cada mano y métase adelante ¿a dónde debo ir? a cualquier lugar a todas partes confía usted en que el fastasma la encontrará no voy a pretender que en aquel momento mi corazón no latía aceleradamente y no obstante imagino que hice un gesto con suficiente dignidad al anciano indicándole que me abriera la puerta había decidido en mi fuero interno que se trataba de un fantasma auténtico había aceptado la premisa y me había dado a mí mismo la seguridad de que una vez la mente estaba preparada y la cosa no era gran sorpresa era posible mantener la serenidad el capitán Diamond dio una vuelta a la llave abrió la puerta y me hizo una profunda reverencia al cederme el paso me encontré en la oscuridad y oí el ruido de la puerta que se cerraba tras de mí durante unos momentos no moví ni un dedo de mi cuerpo miraba valientemente frente a mí en la oscuridad pero ni veía ni oía nada y al fin encendí una cerilla encima de la mesa vi los candeleros de latón viejos y mohosos por la falta de uso encendí las velas y empecé mi ronda de exploración vi ante mí una ancha escalera que tenía una bala austrada antigua de aquella talla rígidamente delicada que se encuentra en algunas viejas casas de Nueva Inglaterra dejé para más tarde la escalera y me metí en la habitación a mi derecha era una salita con mobiliario anticuado y reducido mustio debido a la ausencia de vida humana levanté mis luces y no vi nada más que las sillas vacías y los muros desnudos más allá estaba la habitación que yo había atisbado desde afuera que se comunicaba como había deducido por unas puertas plegables tampoco allí me enfrenté con ningún espectro amenazador atravesé de nuevo el vestíbulo y recorrí las habitaciones de otro extremo un comedor en el frente donde habría podido escribir mi nombre con el dedo en la capa de polvo que cubría la gran mesa cuadrada y más allá la cocina con sus cacerolas y otros cacharros eternamente fríos todo esto resultaba triste y arduo pero no formidable regresé al vestíbulo y me situé ante el pie de la escalera sosteniendo mis candeleros subir era algo que requería un nuevo esfuerzo y miré hacia la oscuridad de lo alto de pronto me di cuenta de que la oscuridad estaba animada parecía moverse y contraerse lentamente y digo lentamente porque en mi tensa expectación los momentos me parecieron muy largos tomó la forma de una figura grande y definida que avanzó y se detuvo en lo alto de la escalera francamente debo confesar que para entonces yo tenía conciencia de un sentimiento al cual me creo honestamente en el deber de dar el nombre de miedo puedo poetizarlo y llamarlo pavor así con mayúscula era en todo caso el sentimiento que hace retroceder a un hombre notaba como crecía y me pareció perfectamente irresistible porque tenía la impresión que no nacía de mi interior sino que me venía de afuera y que se encarnaba en la figura oscura de lo alto de la escalera pasados unos momentos razoné recuerdo que razoné y me dije siempre había creído que los fantasmas eran blancos y transparentes y este es una cosa de sombras espesas densamente opacas recuerdo muy bien que esto fue momentáneo y que si el miedo había de dominarme tenía que poner atención en mis impresiones mientras conservara mis sentidos retrocedí paso a paso con mi mirada fija en la figura y dejé mis candeleros encima de la mesa tenía perfectamente conciencia de que lo más adecuado era que subiera resueltamente la escalera y me enfrentara con la figura pero parecía que las suelas de mis zapatos se hubieran transformado de pronto en unas pesas de plomo me habían servido lo que deseaba veía al fantasma traté de mirar a la figura distintamente a fin de poder recordar bien y sostener después honradamente que no había perdido el dominio de mí mismo llegué a preguntarme cuánto tiempo se suponía que había de estar mirando y cuándo podía retirarme honorablemente todo esto claro pasó por mi mente rápidamente y me distraje por ello por un nuevo movimiento de la figura oscura aparecieron dos blancas manos de aquella masa vertical y se elevaron lentamente hasta lo que parecía ser el nivel de la cabeza allí se juntaron en la región de la cara luego se separaron y dejaron al descubierto un rostro era confuso blanco extraño fantasmal en todos los sentidos me miró durante unos instantes después de los cuales una de las manos se levantó otra vez lentamente y se movió hacia delante y atrás había algo singular en aquel gesto me parecía denotar resentimiento y al mismo tiempo me despedía y no obstante era una especie de presencia fantasmal y no me impresionó agradablemente estuve de acuerdo con el capitán Diamond en que aquello era muy desagradable me sentía imbuido del deseo de hacer una retirada ordenada y si era posible graciosa deseé hacerla gallardamente y me pareció que lo más gallardo sería apagar las luces me volví y así lo hice puntillosamente y luego me dirigí a tiendas hacia la puerta y la abrí la luz del exterior aún casi extinta penetró en la casa por un momento jugueteó con las polvorientas profundidades de la casa y me mostró la sombra sólida de pie en la hierba inclinado sobre su bastón bajo las estrellas vacilentes encontré al capitán Diamond que me miró fijamente por unos momentos pero no me hizo pregunta alguna luego se aproximó a la puerta y la cerró cumplida esta ceremonia procedió a la otra hizo su reverencia como un sacerdote ante un altar y sin prestarme más atención se fue unos días más tarde suspendí mis estudios y me fui debido a mis vacaciones de verano estuve ausente unas semanas durante las cuales tuve bastante tiempo libre para analizar mis impresiones de lo super natural me satisfizo reflexionar que no me habría sentido innoblemente aterrorizado ni había huido asustado ni me había desmayado sino que había procedido con dignidad no obstante me sentí ciertamente más cómodo cuando puse treinta millas entre mí y la estrena de mi proeza y durante mucho tiempo continué prefiriendo la luz del día a la oscuridad mis nervios se habían sentido fuertemente excitados y tuve especialmente conciencia que bajo la influencia del aire soporífero de la costa mi excitación empezaba lentamente a desvanecerse a medida que esto se producía intenté adoptar una actitud seriamente racional sobre mi experiencia ciertamente yo había visto algo que no era una fantasía pero que era lo que yo había visto lamentaba mucho entonces no haber sido más osado y no haberme aproximado más a la aparición y examinarla más minuciosamente yo había hecho tanto como cualquier otro hombre en mis circunstancias se habría atrevido a hacer fue realmente una imposibilidad lo que me impidió avanzar no era esta paralización de mis facultades en sí misma una influencia sobrenatural no necesariamente tal vez porque un fantasma falso que uno acepte puede impresionar tanto como uno verdadero pero ¿por qué había yo aceptado tan fácilmente el fantasma negro que movía su mano? ¿por qué se había impresionado tanto el mismo fantasma? Indiscutiblemente verdadero o falso era un fantasma muy inteligente yo habría preferido y lo habría preferido mucho que hubiera sido un fantasma auténtico en primer lugar porque no me importa haberme estremecido y haber temblado por ello y en segundo lugar porque haber visto un parecido verdadero es una rareza de la cual pocos pueden jactarse traté por consiguiente de dejar mi visión inalterada y dejar de buscar explicaciones pero un impulso más fuerte que mi voluntad me inducía de vez en cuando a plantearme una pregunta burlona dando por supuesto que la aparición era la de la hija del capitán Diamond era su espíritu pero no era su espíritu y algo más a a mediados de septiembre me encontré nuevamente instalado entre las sombras teológicas y no tuve ninguna prisa por visitar otra vez la casa del capitán se aproximaba el final de mes que era el final de otro trimestre para el pobre capitán y me sentía poco dispuesto a estorbar su peregrinaje en aquella ocasión aunque confieso que pensaba con una gran dosis de compasión en el agotado anciano yendo solo en el crepúsculo de otoño a su diligencia extraordinaria el día treinta de septiembre me encontraba soñoliento inclinado sobre un pesado libro cuando oí que llamaban débilmente a mi puerta respondí con una invitación a entrar pero como esto no produjera efecto me levanté fui hasta la puerta y la abrí me encontré ante una mujer negra ya entrada en años con la cabeza envuelta con un turbante rojo y un pañuelo blanco doblado a través del pecho me miró en silencio la mujer tenía un aire de gravedad y de recato que a menudo se observaba en las personas de edad de su raza quedé mirándola en actitud interrogativa y por fin sacando una mano de un gran bolsillo me enseñó un pequeño libro era el ejemplar de los pensamientos de pascal que yo había regalado al capitán de amont por favor señor dijo la mujer tranquilamente ¿conoce usted este libro? perfectamente contesté en la guarda de ese libro está escrito mi nombre ¿es su nombre y no el de otra persona? si usted quiere escribiré mi nombre y podrá usted compararlo con el que está escrito en el libro contesté quedó callada unos momentos y luego con dignidad dijo sería innecesario no sé leer si me da usted su palabra me basta vengo continuó diciendo de parte del caballero a quien usted dio el libro me dijo que lo trajera como prenda prenda es la palabra que dijo él está enfermo en cama y necesita verle a usted el capitán da yamos de enfermo exclamé está grave muy mal señor muy mal está acabado manifesté mi pesar y mi simpatía y me mostré dispuesto a ir a verle enseguida si su mensajera negra me mostraba el camino la mujer asintió con deferencia y a los pocos momentos la seguía por las calles soleadas sintiéndome como un personaje de las mil y una noches conducido hasta una puerta trasera por una esclava etíope la mujer dirigió sus pasos hacia el río y se detuvo hacia ti en una pequeña casa amarilla de aspecto decente en una de las calles trascendentes me abrió rápidamente la puerta y me condujo ante la presencia de mi viejo amigo que estaba en cama en una habitación oscura evidentemente en estado de postración estaba con la espalda recostada sobre la almohada mirando ante sí con su cabello erizado más erecto que nunca y con sus ojos intensamente brillantes y oscuros delataban su fiebre el apartamento era modesto y escrupulosamente limpio y pensé que mi morena guía era una fiel sirviente el capitán diamant tendido rígido y pálido entre sus blancas sábanas parecía una figura rústicamente tallada en la cubierta de una tumba gótica me miró silenciosamente y mi acompañante se retiró y nos dejó a los dos solos si es usted dijo por fin el capitán es usted aquel joven bondadoso no me equivoco verdad espero que no creo que soy un joven bueno y siento mucho que se encuentre usted enfermo que es lo que puedo hacer por usted me encuentro mal muy mal me duelen todos mis viejos huesos dijo el hombre que gruñendo continuamente trató de volverse hacia mí le pregunté sobre el carácter de su enfermedad y sobre el tiempo que llevaba en la cama pero apenas me hizo caso parecía estar impaciente por hablarme de algo me agarró por una manga me atrajo hacia sí y murmuró rápidamente usted sabe que se acabó mi tiempo oh espero que no dije interpretando mal sus palabras estoy seguro de que no voy a tardar en verle otra vez salir a la calle solo Dios lo sabe pero yo no quería decir que esté muriéndome quería decir que vence mi trimestre para la renta de la casa hoy es el día de pago oh exactamente pero usted no puede ir no puedo ir es terrible perderé mi dinero aunque estuviera muriéndome lo necesito de todos modos tengo que pagar al doctor y quiero que me entierren como un hombre de respeto es esta noche preguntó esta noche a la puesta de sol exactamente tendido en la cama me miraba y yo a mi vez le miraba a él y de pronto comprendí el motivo de que me hubiera llamado en cuanto se me ocurrió la idea moralmente la rechacé pero supongo que debí mostrarme imperturbable porque el hombre continuó hablando en el mismo tono no puedo perder ese dinero tiene que ir a alguna otra persona le pedía a Belinda que fuera ella pero no quiere ni oír hablar de ello ¿cree usted que el dinero será pagado otra persona? podemos probar por lo menos no había estado nunca enfermo y no lo sé pero si usted le dice que estoy enfermo que me duelen todos los huesos que estoy muriéndome tal vez confíe en usted mi hija no querrá que me muera de hambre entonces usted querrá que yo fuera en lugar de usted usted ya ha estado allí otra vez ya sabe lo que es eso ¿está usted asustado? titubeé deme tres minutos para reflexionar y se lo diré a usted dejé vagar mi mirada por la habitación y observé varios objetos que delataban la dura y decente pobreza de su ocupante en su dispersión viejos y usados me dieron la impresión de que lanzaban un mudo llamamiento a mi peda y a mi determinación el capitán Diamond continuaba débilmente creo que tendrá confianza en usted como la tengo yo le gustará la cara de usted verá que no hay malas intenciones en usted tiene que darle 133 dólares exactamente asegúrese usted de que los pone en parte segura no vaya a perderlos sí dije al fin iré en lo que de mí dependa creo que podrá usted tener su dinero como a las nueve de la noche el hombre se mostró muy aliviado me tomó la mano y la oprimió débilmente no tardé en retirarme traté durante el curso del día de no pensar en la prueba que me esperaba aquella noche pero claro no pensaba en otra cosa no voy a negar que me sentía nervioso de hecho estaba muy excitado y pasé el tiempo deseando alternativamente que el misterio no fuera tan profundo como parecía o que no resultara demasiado superficial las horas pasaron lentamente pero por la tarde en cuanto se inició el crepúsculo salí de la casa para cumplir mi misión en el camino me detuve en la modesta vivienda del capitán Diamond para preguntar cómo se encontraba y para recibir las últimas instrucciones que quisiera darme la anciana negra grave e inescrutablemente pálida en respuesta a mis preguntas dijo que el capitán estaba muy decaído había empeorado desde la mañana debe usted darse prisa si quiere regresar antes de que el capitán se acabe una mirada me convenció de que estaba enterada de mi proyectada expedición aunque en su pupila negra opaca no vi ninguna luz que la traicionara pero ¿por qué tiene que acabarse ahora el capitán Diamond? es verdad que parece muy débil pero no creo que sea su última enfermedad su enfermedad es la vejez dijo la mujer sentenciosamente pero es tan viejo como eso tendrá sesenta o sesenta y ocho años a lo sumo la mujer cayó por un momento está muy gastado no resistirá mucho tiempo ya ¿puedo verle un momento? pregunté la mujer me condujo enseguida a la habitación del capitán el cual estaba acostado como le había visto por la mañana pero con los ojos cerrados no me pareció que estuviera tan decaído como decía la mujer si bien apenas se le notaba el pulso supe después que el médico había estado allí aquella tarde y que se había mostrado satisfecho no sabe lo que va a pasar dijo Belinda brevemente el anciano se agitó un poco abrió los ojos y pasando un momento me reconoció voy a buscar su dinero le dije ¿tiene usted algo más que decirme? el capitán se incorporó lentamente y con un penoso esfuerzo apoyándose en las almohadas pero yo tenía la impresión de que apenas me comprendía la casa ¿sabe usted? le dije su hija se frotó la frente un momento y por fin demostró que comprendía ah sí burburó confío en usted 133 dólares en piezas viejas todo en piezas viejas luego agregó vigorosamente y con los ojos brillantes sea usted respetuoso sea cortés si no si no su voz falló de nuevo claro que lo seré dije con una sonrisa casi forzada pero si no ¿qué? si no lo sabré dijo el anciano gravemente dicho esto se hundió en la cama y cerró los ojos salí y continué mi marcha a un paso suficientemente resuelto cuando llegué a la casa hice una inclinación propiciatoria emulando al capitán Diamond había calculado mi marcha para poder entrar sin espera ya había caído la noche di una vuelta a la llave abrí la puerta entré y cerré tras de mí encendí una cerilla y vi los candeleros que había usado la vez anterior encima de la mesa próxima a la entrada los encendí con una cerilla los agarré y pasé a la sala estaba vacía y aunque esperé un ratón y oí ni vi nada pasé a las otras piezas de la misma planta y ninguna imagen oscura me salió al paso por fin volví al vestíbulo y estuve considerando la cuestión de subir la escalera que había sido la escena de mi susto y me aproximé a ella con recelo al pie hice una pausa apoyé mi mano en la balaustrada y miré hacia arriba me sentía agudamente expectante y mi expectación estaba justificada lentamente en la oscuridad de lo alto apareció la figura oscura que en otra ocasión había visto como tomaba cuerpo no era una ilusión era una figura y era la misma le di tiempo para que se definiera por sí misma y observé cómo se detenía y miraba hacia abajo tenía la cara oculta deliberadamente levanté la voz y dije vengo en lugar del capitán Diamond porque me lo ha pedido está muy enfermo y no puede dejar la cama le pide encarecidamente que me pague a mí el dinero se lo llevaré inmediatamente la figura permanecía quieta sin hacer signo alguno el capitán Diamond habría venido si pudiera moverse agregué en tono de súplica pero está completamente incapacitado al llegar a este punto la figura se quitó lentamente el velo de la cara y mostró una máscara blanca confusa luego empezó a descender lentamente la escalera instintivamente me eché hacia atrás retirándome hacia la puerta de la sala delantera con mis ojos fijos en la aparición retrocedí hasta atravesar el umbral entonces me detuve en el centro de la pieza y dejé mis candeleros la figura avanzó me pareció que era la de una mujer alta vestida con crespones negros vaporosos cuando estuvo cerca de mí me di cuenta de que tenía un rostro perfectamente humano aunque muy pálido y triste estuvimos unos momentos mirándonos uno a otro mi agitación se había calmado por completo me sentía solo muy interesado ¿está enfermo mi padre? dijo la aparición al sonido de su voz amable trémula y perfectamente humana di un paso adelante y sentí de nuevo mi excitación hice una larga aspiración y lancé una especie de grito porque lo que tenía ante mí no era un espíritu separado de su cuerpo sino una mujer bella una actriz audaz de una manera instintiva e irresistible llevado por la fuerza de mi reacción contra mi credulidad extendí el brazo y agarré el velo que cubría la cabeza de la mujer le di un tirón violento y casi se lo arranqué quedé contemplando a la mujer que aparentaba unos treinta y cinco años con una sola mirada resumí varios detalles de su aspecto su largo vestido negro su cara pálida y ajada por el dolor pintada para que pareciera más pálida los ojos del mismo color que los de su padre y el mismo sentido de la dignidad ante mi gesto supongo que mi padre no le ha enviado a usted para que me insulte diciendo esto se volvió rápidamente tomó uno de los candelabros y se dirigió hacia la puerta allí se detuvo me miró de nuevo vaciló y al fin sacó una bolsa y la tiró al suelo ahí tiene usted su dinero dijo con aire majestuoso quedé titubeando hasta el asombro y la vergüenza y vi como la mujer pasaba al vestíbulo luego recogí y la bolsa un momento después oí un grito prolongado y el ruido de algo que caía en el suelo y la mujer volvió con pasos vacilantes a la sala sin el candelabro mi padre mi padre gritaba con la boca abierta y los ojos dilatados se precipitó sobre mí su padre donde pregunté en el vestíbulo al pie de la escalera di un paso para ir a ver pero la mujer me agarró de un brazo en blanco gritaba la mujer en camisa su padre está en casa en cama muy enfermo respondí me miró fijamente con ojos escrutadores muriéndose espero que no tartamudeé la mujer lanzó un largo gemido y se cubrió la cara con las dos manos oh dios mío he visto su fantasma gritaba no me soltaba el brazo y parecía demasiado asustada para dejarme su fantasma repetí sorprendido es el castigo por mi larga locura continuó diciendo ah dije yo es el castigo por mi indiscreción por mi violencia sáqueme usted de aquí sáqueme gritaba la mujer siempre agarrada a mi brazo no por allí no por piedad agregó cuando me dirigí hacia el vestíbulo y la puerta delantera por la puerta de atrás y tomando el otro candelabro encima de la mesa me condujo a través de la pieza vecina hacia la parte trasera de la casa había una puerta que daba una especie de fregadero en la huerta di vuelta a la aldaba mohosa salimos y nos encontramos al aire libre bajo las estrellas allí mi acompañante recogió su ropaje negro y pareció titubear durante unos instantes me sentía muy aturdido pero mi curiosidad por aquella mujer superaba mi confusión agitada pálida extraña la veía a la escasa luz del anochecer muy bella ha estado ha estado usted representando un papel extraordinario estos años me miró tristemente y parecía como dispuesta a responderme he venido absolutamente de buena fe continué diciendo la última vez hace tres meses recuerda usted me dio usted mucho miedo claro que ha sido un papel extraordinario contestó al fin pero era la única manera no le habría perdonado mientras me considerara muerta sí hubo cosas en mi vida que él no podía perdonar titubee y luego pregunté ¿dónde está su esposo? no tengo esposo nunca he tenido esposo hizo un gesto que impedía nuevas preguntas y echó andar rápidamente andé a su lado alrededor de la casa hacia la carretera y la mujer continuaba diciendo era él era él cuando llegamos a la carretera se detuvo y me preguntó en qué dirección iba yo señalé el camino por el cual había llegado y ella dijo voy en otra dirección va usted a ver a mi padre agregó directamente ¿puede usted hacerme saber mañana cómo lo ha encontrado? con mucho gusto pero ¿cómo voy a comunicarme con usted? pareció desconcertada y miró a su alrededor escríbame usted unas pocas palabras y ponga el papel debajo de esta piedra me señaló una de las dosas de lava que estaba junto a un pozo le prometí que lo haría y ella se volvió conozco mi camino dijo todo está resuelto es una vieja historia se alejó de mí a paso rápido y cuando se confundía con la oscuridad adquirió otra vez con dos oscuros y flotantes crespones de su vestimenta la apariencia fantasmal que me había aparecido por primera vez la observé hasta que se hizo invisible y entonces abandoné el lugar volví a la ciudad un paso ligero y me dirigí directamente a la casa amarilla próxima al lago me tomé la libertad de entrar sin llamar y al no encontrar quien me cerrara el paso fui a la habitación del capitán Diamond junto a la puerta sentada en un banco bajo con los brazos cruzados estaba la negra Belinda ¿cómo está? pregunté se fue a la gloria ¿muerto? Belinda se levantó dejando oír una risita trágica ahora es un fantasma tan grande como cualquiera de ellos penetré en la pieza y encontré al anciano tendido en la cama irremediablemente rígido e inmóvil escribí aquella noche unas líneas que me proponía poner al día siguiente debajo de la piedra junto al pozo pero mi promesa estaba destinada a no ser cumplida dormí muy mal aquella noche lo cual era lógico y en mi desasosiego me levanté de la cama y di unos pasos por la pieza así fue como vi a través de la ventana un gran resplandor rojo en el firmamento hacia el noroeste ardía una casa en el campo y evidentemente ardía a prisa en la misma dirección de la escena de mis aventuras del atardecer de aquel mismo día mientras miraba al horizonte rojo recordé algo había apagado la vela que me iluminaba a mí a mi acompañante hasta la puerta por la cual escapamos pero no había pensado más en la otra que la mujer se había llevado y se le había caído cualquiera sabe dónde en su consternación al día siguiente fui con mi carta doblada y tomé el cruce de caminos ya familiar la casa del fantasma era un montón de vigas carburizadas y de cenizas que cubrían el rescoldo los pocos vecinos que habían tenido la audacia de desafiar lo que debieron considerar como un fuego prendido por el diablo habían quitado la tapa del tozo a la búsqueda de agua las piedras sueltas habían sido completamente desplazadas y la tierra había sido pisoteada y había en ella varios charcos fin